Y estoy en la casa sola, está mi Natalia dormida, pues decidí a último momento quedarme acá, ya no bajar allá con mi familia, pues no sé si hago bien o hago mal, la verdad es que Natalia se puso en un plan de querer agarrar los gatos, otra vez haciendo un berrinche. Y pues me la traje para que se durmiera, para que se tranquilizara y pues sí, ya se durmió, está aquí mi Natalia dormidita, porque pues no había dormido todo el día, se despertó tarde y no había dormido, entonces era lógico que se pusiera en su plan. Bueno, la verdad es que yo supongo que siempre va a ser así, entonces pues, ¿qué le hacemos? Hoy es año nuevo, hoy es primero de enero del 2022, ya es año nuevo, sí, ya son... Yo no he comido, no estoy tomando agua, no estoy pidiendo deseos, la verdad es de que el único deseo que yo quiero, digamos que material, este, que me gustaría, es tener un coche, lograr tener un auto para el 2022, no tanto porque yo diga, este, ay, es que me urge ni nada, sino yo creo que para el nivel de vida que yo tengo, creo que un auto sería lo más conveniente, que ya es, digamos que necesario para nosotros, eso es uno. Otro, que de verdad que me encantaría tanto poder rentar o tener o vivir en una casa, o sea, casita, como la que estábamos allá, este, no, no departamento, ¿no? No me gusta el departamento, aunque aquí estoy bien, pero no me gusta el departamento, pero bueno, eso sería un deseo. Y obviamente, lo más que uno desea, pues, pues, eso es algo material, ¿no? Pero lo que sí me interesaría lograr, pues, es a lo mejor bajar un poquito de peso, poquito, tampoco tanto, porque no es así como que yo esté, pues, muy gordita, ¿no? O sea, la verdad no, pero sí más o menos, este, sería eso, este, pues, echarle un poquito más de ganas a la escuela, porque, pues, no le he echado ganas. Entonces, espero, espero que ya pueda cambiar, bueno, no cambiar, sino, mira, aquí, aquí me acabo de pintar el cabello y aquí me quedo como feo, este, pero bueno, ahí se me ve pelón. Entonces, se me cayó el cabello o qué me pasó ahí, pero ahí se ve pelón, pero bueno. Este, decía yo, este, cambiarme, bueno, hacer simultáneamente la carrera de derecho, que si me gustaría, me gustaría, vaya, por, porque siempre me ha gustado esa carrera. Ese es uno, eh, también quisiera, este, pues, empezar a vender más, eh, eh, comprar y vender, poner a lo mejor un local, una tiendita, este, para vender, este, ¿qué más? Y, y bueno, no sé, o sea, eso sería así como, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que yo pido, en realidad lo que yo deseo, pues, es tener salud, sobre todo salud, mucha salud, este, tener a mi madre bien. Es que es algo que, que sí quisiera que Dios me cumpliera por muchos años, muchos años mi mamá, que esté mi mamá presente, mis hijos que estén bien también, este, que logren ellos los, sus propósitos, sus deseos, lo que ellos deseen tener en la vida, que lo logren. También ahorita, ahorita, empezando este año nuevo, que se enfoquen un poquito más, eh, y bueno, en mi caso personal, pues, es tratar de alimentar, bueno, no tratar, sino, buscar la manera de alimentarme lo mejor posible también a esta niña, porque eso es algo que me preocupa bastante, empezar a, 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 a que ella sí pueda alimentarse mejor mis hijos, y que yo, pues, obviamente, esté mucho mejor, este, y tener más paciencia, más, eh, calma, eh, ya se me está acabando el tiempo, entonces, eso sería, digamos, eh, tener todo, estar más mejor, más tranquila, este, en general, y pues, bueno, feliz año para mí.